El Maestro El Maestro alza la pluma y la unta de tinta china Mi Maestro sabe que su pluma escribe frases divinas La tinta no niega la conexión de él y el divino Mi Maestro me mira de frente, observa mi aula, calla, sonríe y escribe Mi Maestro deja fijar su mano sobre el papel Mi Maestro transmite el ancestro Lo oculto no está en su pluma, está en la sabiduría que navega en su sangre Mi Maestro es noble, da un regalo sin importar su valor Pues el ser es lo que él mira desde su alma El Maestro muestra el camino con un dedo, sin decir una sola palabra Su saliva no brota de su boca y su paciencia se acaba con el primer murmullo Mi Maestro me dio una señal al cerrar sus ojos y solo se limitó a pensar y pensar Sobre los poemas que escribo desde las estrellas